Ahora sí, profe, cuando quiera, ya estamos. ¡Da play! Sí, señor, da play Kevin Ortega. Y tomó vida la pelota allá en las pantallas de L1 Max. Conocó bien el partido, tenemos dos minutos. Atrevido, Cienciano. Ahí está Franco Medina. Como manda su historia, ¿no? Pretel le volvía. Cautelucho para buscarla. Y que al cierre, Paolo Fuentes. Sacó esa pelota, Paolo Fuentes. Ahí lateral para el Sporting Cristal. Ahora qué bien la torre deshaciéndose de Medina. Con una facilidad sorprendente, ¿no? Abrió Aldair Rodríguez con Estrada. Otra vez Aldair. Del costado de Estrada. A la marca Ibotávar. Aquí está Josué Estrada. Desde ahí metió el centro. Pelota para Garcela. Bajó para Aldair. Aldair ahí está. Meta el centro. Otra le queda la torre. Rebota ahí está. Se vuelve a salvar. Reaccionando bien en defensa. Después Juan Calderucho. Metió el servicio para Sosa. Vio un rebote. Arremate al arco. Atajó el arquero. Atajó y tal a Espinoza. Antes se había una mano, me parece. Va a sancionar el tiro libre Kevin Ortega. Y será para el Sporting Cristal. Pecho, dice Benítez. Y fue mano, ¿ah? ¿Qué dice Ibañez? Habla de que retrocede la decisión del árbitro, ¿no, Jaime? ¿Por qué retrocede la jugada? Cuando ya le permitió pegarla. Con la decisión arbitral, precisamente, ¿no? Está muy molesto el profesor Oscar Ibañez. Reclama esa acción. Y también cuando Renato Solís renuda el juego. No, es muy molesto el profesor Oscar Ibañez, pero más que con sus dirigidos, con las decisiones arbitrales. Y tiene razón, esta tiene razón, porque retrotrae, hiciera gol, como dice. Pero le da la idea de la ventaja. Hay un remate a largo. Claro. A menos que haya pitado antes, ¿no? Es el reclamo de Cienciano. Ahora, ¿es afuera la mano? El Chelo Benítez es ahí. Ahora, Cristal es un equipo con golpe de knockout. Es decir, independientemente de que haya sido superado estos primeros minutos. Mira. No, y está revisando, porque no sé si fue dentro. Te puede, te puede... Sí, está coordinando. Sí, penal, señores. Es penal para el Sporting Cristal. Pero le suele ir bien. Le va a pegar Cauterucho. Para el Cauterucho. ¡Gol! ¡Gol! De Sporting Cristal. El goleador Cristal tiene 9. Cauterucho cambia el penal por gol. El arranque había sido para Cienciano. La mano y lo cambió por gol Cauterucho en este penal. Cristal ya gana en el arranque. Y acostumbrándose a hacer goles en el primer tiempo. Cerca de los 10 minutos. Cienciano 0. Esporting Cristal 1. La estampa de Cauterucho. Ya denotaba la seguridad que él tenía. Su rictus no evidenciaba nerviosismo. Y mira toda la experiencia. Sabía que se iba a tirar hacia algún lado. Espinosa y al miedo. Decía Gavir Batistuta que la mejor manera de asegurar un penal es apuntándole a la cabeza del arquero. Es lo que hizo Cauterucho. Cristal 1. Cienciano 0. Gol de Cauterucho. Gana... Ya el Sporting Cristal. Que no necesitó... situaciones previas. E incluso dominar el partido para ir ganando 1-0. Aquí Sosa. Se reclamó una mano. Me parece que no fue. Aquí la cambiaron con Grimaldo. Y aquí va a pasar Grimaldo. Viene Grimaldo para encarar Grimaldo. Quiso pasar Grimaldo sobre Fuentes. Cortó muy bien Paolo Fuentes. Y aquí la contra es Cienciano con Estrada. Se encendió el Inca García Sola Vega. Por aquí devolvía Pasquini. Dame repercusiones abajo. Y vamos a ir con Percy. Ahí lateral que le corresponde a Cienciano. Torrejón. Torrejón Ramúa. A Garza muy cerca a Garcés. El penal era penal. Ahí en eso no hay ningún tipo de discusión. Fuentes. Estrada. Abre por aquí ahora con Marco Rodríguez. Aquí está el Dair. Mete el centro. Arriba Garcés. Sacó le odió. Rebota el Chapo. Le pegaba Ramúa. Y es noticia porque le pegó mal el Chapo Ramúa. En la zona de rebote se avizó nuevamente Cienciano. Sigue generando Cienciano con mucho amor propio. Pero ya está 1 a 0 bajo. Es raro acá que... Que Ramúa le haya pegado de manera deficiente. Ahora, nunca hacia el medio mandan los cánones del fútbol. Y el rechazo fue hacia el corazón del área. Y no estaba tomado Ramúa. Es rarísimo que Ramúa le haya entrado con tanta ansiedad y tanta deficiencia técnica cuando nos tiene acostumbrados a muchísima calidad. Fede del costado va a servir Cristal. Va a sacar Franco Medina. Saca Medina. Bueno, los grandes ganan. Suelen ganar aún sin jugar bien. Estrada. Casi la roba Grimaldo. Se está haciendo costumbre este Cristal, el versión 2024, a hacer goles. Y no uno, ¿no? Sino varios en el primer tiempo. Desde la presentación. Y este gol fue fuera de contexto, por ejemplo, ¿no? Tiro libre para Cienciano. Sacó Torrejón. Ahora, de momento no es una buena presentación de Forte en Cristal. Le han generado tres o cuatro jugadas de gol. Aquí está el Dair Rodríguez. Ahí Arza. Paola Fuentes. El Chola Benítez. La van desde el Chapo Ramúa. Se fue cerrando vivir la torre. Aquí está el Chapo Ramúa. Mete un centro arriba para Garcés. Se lo robó. Se lo perdió. Se lo perdió Garcés y estaba habilitado. Es peligroso, es arriesgado. Aquí está Torrejón. Dejaba la pelota. Anticipe Ignacio. Así arrancó el partido y así continúa. Es un paréntesis el gol. Después, Cienciano otra vez con el Cholo Benítez. Ahí lateral para Cienciano. El Cholo Benítez mete un centro arriba Garcés. Sacó Ignacio el rebote. Alair para bajarla. Aquí está Alair. A ver quién se suma. Cómo la termina. Alair Rodríguez va a meter el centro. No, la pelota rebota en Leo Díaz. Penal, dice el árbitro. Penal, dijo el árbitro. Díaz para Cienciano. A ver. Tiene el brazo extendido. Sí. Brazo recontra extendido de Leo Díaz. Taplaya y Ortega. Allá va Garcés al arco. Gol. Grimaldo levanta Grimaldo. No hay nada. Le dio una falta a Diyarza. Finalmente Demera. El que arranca ahora es a Diyarza. Y del costado de Didierla Torre. No está Medina. Aquí está Didierla Torre. De ahí de vuelta linto el partido. Metió la pausa la torre que a la gente no le gustó. Didierla Torre. Era innecesaria la pausa. Ramúa. Este es el cargo de la construcción al Chapo Ramúa. Benitez. Pasamos los 30 minutos. Fecha 3 de la Liga 1. Te has puesto del torneo de apertura. Abrieron con Aldair y el centro. Aldair Rodríguez. El taco. Golazo. Gol. 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 Golazo de Cienciano. Le da la vuelta a Cienciano al centro. Aldair. Y se mete en el área Estrada. Esporting Cristal 1. Reinvirtieron posiciones. El centro de Aldair y el tacazo maravilloso de Estrada. La verdad. Un golazo. Nada que hacer para Solís. Porque no la esperaba. Y Cienciano se pone en ventaja. 2 a 1 para los juzgueños. Hay partido. Créeme que Cristal va a salir a buscar. Qué golazo la euforia de la banca. Falta sobre Santiago González. Que si hubo una reacción tremenda. Cristal metió 6. Echa con gol. Le arrancó bien. Aldair Rodríguez. Aquí está Aldair para pasar. Pasquini a la marca. Vino Aldair al centro. Garcés buscaba otro taco. El rebote. La tuvo Garcés. En ese rebote que dejó Ignacio. Dolor de cabeza el ecuatoriano. Hasta aquí desde el arco sacará Cristal. Dolor de cabeza también al Aldair Rodríguez. Que se hace un picnic con Pasquini. Realmente lo supera cuantas veces quiere. No lo puede agarrar. Ignacio otra vez. In extremis. Disfrazándose de bombero. Igual casi involuntariamente. En este primer tiempo. A donde adelantó Cauterucho. Le dio la vuelta a Cienciano. Con Garcés y Estrada en los goles. Gana Cienciano 2 a 1 en Cusco. El café tiene que ver más que. Más con lo actitudinal y lo táctico entonces. Bueno todo listo. Top play. El señor Kevin Ortega. Y vuelve a tomar vida la pelota aquí en el Inter. Garcilaso de la Vega. La victoria de Cristal. Ni siquiera ninguno dio empate. Ninguno de los seis que estuvimos ayer. Está para Faul. Se la van a mostrar. Sí señor. Y pasó Rodríguez. No está Pasquini. Y pasó Rodríguez. Mira el Chapo. Le quedó otra falta de pretel. Se demoró el Chapo en soltar la pelota. Si no parecía con mucha libertad por el costado Aldair. Bajó la vista. Porque tenía Aldair efectivamente solo por el otro lado. Te apuesto se une a la pasión del fútbol. Pero bueno siendo el responsor oficial de la Liga 1. Te apuesto 2024. Con Te apuesto juega, gana y cobra el toque en www.teapuesto.pe. Y los más de seis mil puntos de venta a nivel nacional. Te apuesto tu pasión en todo lugar. Perci. Sacaron tarjeta a María para el número seis Jesús Pretel. La primera del campeonato para el mediocampista Celeste. Ya habrá tiro libre para Cienciano. Y te digo tiro libre para el Chapo Ramúa. Estrada también le pega bien. El Cholo Benito también. Sí, los tres. Jaime. Sí, en la jugada anterior a Fiela Yarsa le decía al Chapo Ramúa. Debiste verlo a Aldair Rodríguez que pasaba por el sector derecho. Por otro lado el profesor Oscar Ibáñez les dice a sus dirigidos atentos al rebote. Está cerca la barrera ahí. Sí, el que le acomodó es el Cholo Benito, ojo. Y se pueden venir cambios en Sporting Cristal. La conversa Moreira con sus asistentes. Jorge Soto y Luis Fernando Flores. Le va a pegar Ramúa. También está el Cholo Benito. Da play Kevin Ortega. La orden del árbitro. El Cholo Benito. Soli sacó la mano al arquero. Sacó ambas manos. Soli se evitó. El tercero es Cienciano. Brass Corner para el escuadro Imperial. Intuye que le va a pegar a por ahí. Roba un par de pasos. Y después vuela notablemente. Renato Solis. El cada vez más seguro arquero celeste. No tuvo culpa en ninguno de los dos goles. Para probar el Chapo Ramúa. Allá vendrá el centro del Chapo. Segundo poste arriba. Yarsa de cabeza Solis. En esta cena, ¿no? Esa es la ley del comentarista. Mera, Mera. Esa es la ley del comentarista. Va a cruzar toda la cancha el Chapo Ramúa. Chapo por Chapulín, ¿no es cierto? Pasquini va con Mera. Mera y Garcés son altos, ¿eh? Viene el Chapo, el centro. Arriba, buscaba Mera. El rebote, Estrada, para meter otra vez la pelota en el área. Va a combinar con Aldair Rodríguez. Por aquí Aldair para llevarlo. Aldair que engancha a Pretel. La marca, viene Aldair. Cierra a Pretel. La pausa, Aldair, la viene tomando. Pretel. Bueno, pareció falta de Pretel, ¿ah? Sale Pretel. Fue falta. No lo jaló. Santiago González. Tábara. Pretel que devuelve. El anticipo perfecto de Torrejón. A Yarsa. Quiere cortar Sosa. Insiste a Yarsa. Combina con Ramúa. Le quedó atrás a Yarsa. Va a pasar a Yarsa. Del costado a Aldair. Primero a Yarsa. Mete un taco. Ahora sí con Aldair. Pasó a Aldair. Atrás espera. Remate a Aldair. Al arco. Sacó Solís. El rebote a Yarsa. Defiende Leo Díaz. Sí, se viene Juan Romagnoli. Está alistándose ya. Ultimando detalles para ingresar al terreno de juego. En breve te cuento por quién es la variante. Cauterucho. Se viene Cristal. Aquí está Cauterucho. Se llenó de pelota Cauterucho. No descargó nunca Cauterucho. Lleva a Yarsa. Carce para apoyarse. A ver si nace. Está contra en ciencia. No puede ser. Metió gente en campo. Contrero muy larga. Aldair para diviar la torre. Espira Cristal. Medina. Grimaldo. Insiste en la torre. Y dos balones en el campo. A Yarsa. Aquí está Yarsa. Cortita para Garcés. Devuelve a Yarsa. Es un golazo a Yarsa. Le pegó por encima a Yarsa. Qué golazo iba a hacer Cienciano a partir de una jugada que se había inventado el panameño. Gran descarga de Garcés por arriba. Le pegó a Avdiel a Yarsa. Primero el error otra vez de Grimaldo en una tarde de momento para el olvido. Y después la pared de Aiyarsa. Muy bien Garcés en la evolución. Y se le fue cerca a Aiyarsa. La pelota le queda el champú. Espera Garcés en el área. Viene Ramón al centro. Arriba anticipa Ignacio. Para darle esa pelota a González. En el área Cauterucho. Paz Cristal con González. Mete un centro. Pasado. Arriba para Wisdom. Con el pivoteo. Sacó esa pelota. Pasquini. Wisdom para darle. El rebote. Ignacio. Quiso colocar. Sierra Yarsa. Insiste ahora a Tábara. Para cambiar la Tábara. Debe a caer Grimaldo. Se acomoda Grimaldo. Le pega. Bajo el remate. Tillo a Grimaldo. La mejor llegada de Cristal en la segunda parte a los 65 minutos. Sabia fresca para Sporting Cristal. Ha entrado bien a Wisdom. Y está haciendo jugar a sus compañeros. Más allá de que si tú lo ves físicamente todavía da ventaja. Chico es atrevido. Y las primeras indicaciones que se le dio. Sí, sí, sigue, sigue. Sí, Ricardo. Y las primeras indicaciones que se le dieron al chico Wisdom es que tiene que estar en el medio campo. Ir y venir. Que hacer el recorrido rápidamente. Pasquini. Grimaldo. Quiere pasar a Grimaldo. Aldair Rodríguez. No tengo la estadística a la mano, pero no a... Irreconocible Grimaldo. Hoy, hasta ahora, ¿no? Duros individuales. Muy poco. Contrata L1Max en L1Max.com. L1Max me gusta. Mera. Quiere anticipar Leo Díaz al piso. Sin falta. Y aquí está Ian Wisdom. Para jugar de espaldas Cauterucho. ¿Qué pasó? Así cobró la falta. Se sumó Romagnoli ahora. Sí, porque la distancia es mayor. De la playa Ortega. Tiro libre para Cienciano. Busca el tercero. En 73 va al arco. El remate de Romagnoli. Estaba cerca la barrera también, ¿eh? Desde el fondo, Solís. Novedades, Percy, me cuentas. Tres novedades en Sporting Cristal. Ya se sacaron los chalecos. Fernando Pacheco, Alejandro Jover, Irven Ávila. En Cienciano piden roja. Esa agresión, le decía el cuarto. Para el servicio de Tabara. Vira el centro arriba. Defiende el rebote. Le queda Wisdom. Quiso darle Wisdom. El rebote. Insiste Leo Díaz. El rebote. Cuidado, Ignacio. Ahí está. Gol. Gol. Del Sporting Cristal. Que tiene nueve. Cauterucho para empatar el partido. Doblete de nueve. Sin tener su mejor partido. Sigue haciendo goles el nueve de Cristal. Y ahora en el Cusco, Cienciano dos. Ahora el foul le pudo costar una expulsión. La anterior, claro. Sí, claro. Y eso pudo dar lugar a debate, ¿no? Lo van a amonestar a quien, a Pasquini. A Nicolás Pasquini. Lo acaban de amonestar. Y ya se encuentran al borde del campo, Alejandro Jover, Irven Ávila. Sí, la edad. Lo sufrió todo el partido, Pasquini. Gabriel Alfaro no tiene, creo yo, nada que envidiarle a Nicolás Pasquini. Coincido. Tiene 20 años, es de la... Lo demostró en la primera fecha. Claro. Tiro libre para Cienciano. Ya cuántos tiros libres en esa zona, ¿no? Ahora se irá el Chapo Ramúa. También está el Xolo Benítez. Va a cargar Cienciano por arriba. El partido, un contragolpe Cristal te puede hacer daño también, ¿no? Tiene a Grimaldo, tiene gente... O tiene a González. Gente que en el uno contra uno es muy rápido. Malcholo Benítez le dio la arca, un desvío al arquero. ¡Gol! Adelantado. Adelantado, Jaume. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Gracias, Jaime, no vale. Hay una bandera. Garcés. Se voltea la barrera. Claro, Garcés va a buscar la pelota, ¿no? Claro, Garcés. Sí, le pide a sus dirigidos, Óscar Ibáñez, que den lo máximo en estos últimos minutos. Le decía al de ahí Rodríguez, quedan 10, por favor, hay que correr, le decía. Bueno, se ganaron la tarjeta Percy al arquero, ¿no? Sí. Hay Arza, a la marca Chávez, otra vez con Garcés, sale Ignacio al piso, rebote, Ritaco la quiere meter, cortó Preter, insiste al Laír, para darle al Laír Rodríguez, mete un centro arriba, saca Chávez. El rebote lo va a tomar Cristal, aquí con Irving Ávila, vuelve Ávila. Está para cualquiera, literalmente, esto aquí está Ávila. Jaime. Impredecible el final, ¿eh? Seis minutos más en el partido. Pira el centro, Garcés en el área, quiere cortar a Cristal, saca Ignacio. Al piso Garcés, y devuelve ahora con Tábara. Seis más tenemos. De un partido muy, muy lindo, ¿eh? Fuentes, ahora Fuentes, insiste Estrada, le pega Estrada. Arriba el remate, dejó su Estrada. De ahí de vuelta esto, no se cansa de Garcí Enciano desde el arco, la esporte en Cristal. Problemas entre, problemas entre Paolo Fuentes y Martín Tábara. Chocaron Frentes. Está la tendencia, cuatro por partido, ¿eh? Ahora Cristal no se mete atrás, a eso es... Centro de Tábara, buena. Arriba para Hover, Hover la bajó, y con el taco Estrada. Sí, con el mismo que hizo un golazo, la salvó a Cienciano. Y ahora va la contra con Aldair. Y hay una más, se viene Aldair. Insiste Aldair Rodríguez. La puede Pretel. Engancha Aldair, se resbaló. Y ahora Pacheco. Y puede ser la última, aquí va Cristal. Tiene Pacheco. Insiste Pacheco, Torrejón a la marca. Y esto deja seguir el árbitro Ortega. Saca Estrada. Y ahora con Ritaco. Y ahora va Cienciano. Y ahora la última, la puede ver Cienciano. La cancha. Ritaco. Engancha a Ritaco. Le pega. Abajo hizo volar a Solís. Hizo volar a Solís. Y no sé si hay tiempo para más desde el arco del Sporting. ¿Quién es la figura, Harold? Está difícil, ¿ah? Sí. Está difícil. Está difícil. Cauterucho por los dos goles. Estrada, Aldair Rodríguez. Me voy a quedar con Claudio Torrejón. Torrejón. Bueno, voy a conseguir. Claudio Torrejón. Dice hasta aquí llegamos. Kevin Ortega. Ignacio. En el Inca Garcilaso de la Vega. ¡Gracias!